Hola amigos, muy buenas, aquí estamos otro día más, espera un momento, vamos a apagar la radio Aquí os estaba enseñando como van pigmentando poco a poco, me habéis preguntado muchos sobre el Necton R, que es el que estoy usando yo ahora para pigmentar los pájaros y ya veis, sí, la pasta amarilla, ya lo veis y veis poco a poco como van pigmentando, van saliendo esos hombros poco a poco también que van a empezar la muda estos pichones pero ya veis viendo que se va notando, veremos a ver que cantidad de rojo saca como también dije en otro vídeo que cambiaremos de pigmentante y muchos me habéis dicho que no o sea, de caso, tranquilamente, probaremos este año con este pigmento y si no pues cambiaremos para otra temporada no, así que razón que no voy a cambiar de pigmentos a mitad de... pues me habéis dado muchas buenas razones y os voy a hacer caso naturalmente yo aquí en estos pigmentos no tengo mucha idea pero bueno, ya veis que poco a poco pues van saliendo tuve unos problemas con el agua, como imagino que en toda España pues aquí pues se me dejé las ventanas abiertas y empezó a llenarse el balcón de agua de hecho los nidos los tenía aquí puestos en esta parte de las jaulas y dos nidadas dos nidadas que nacieron ese mismo día de las tormentas se murieron porque la humedad aquí fue exageradamente alta aquí ya veis que esta pareja va a empezar a poner, le pasa un huevo de otra pareja pero vamos a empezar a poner en breves esta parejita es la que se murió la anidada esta es de las mejores que he tenido, de este de los pichones y ahí la tengo con 4 o 5 huevos que voy a recordar estos también se me murieron porque también digo, el nido estaba puesto en la esquina y todo esto lleno de humedad y condensación y todo y de hecho a ver si acabo y tengo unas ganas de mover todas las jaulas para limpiar todo bien aquí tenemos los pichones, los 5 pichones para destetar ya en cuanto pasen un par de días yo siempre me aseguro ahí también, pues quiero solventar la duda que me preguntéis, ¿en cuántos días? pues mira, yo este año lo estoy haciendo muy sobre seguro yo estoy en cuando los cuando cuento de cuando nacen les cuento 35 días, 36 algunos hasta 40 si veo que no tiran mucho pues estos pichones van ya en torno al día 33, 34 casi 35 días ya o algunos entonces me voy a esperar unos días más pero ya veo que les he puesto bien de todo perilla blanca, pasta de cría a tope bien de mistura y ya veis van cogiendo peso y tal aquí digo, la pareja sigue otra vez y esto seguimos con el experimento cogí otro día la gelguera y estaba más gorda que el canario y dije, madre mía, qué lástima a ver si la echamos a querer y si no le echaré al gelguero pisón le echaré al gelguero y a ver si si conseguimos sacar con ella pero vamos, está muy gorda seguimos por aquí otro pichoncito esta apuesta la quería haber evitado pero lo que me he dado cuenta a lo que me he dado cuenta tiene 6 huevos me da pena, ¿no? no tenía pensado sacar otra apuesta con esta pareja pero bueno ya no sé llevará 4 o 5 días ya incubando solo 6 huevos y bueno como se ha sacado la segunda apuesta he sacado solo ese pichón pues eso y esta hembra ya la retiraré ya de la cría formalmente ya saco el año pasado saco este no va a sacar más ya ya le he forzado mucho ya pasa este año igual que aquí aquí ya veis la hembra en un lado el padre y los pichones en otro y cogeré este le voy a echar otra hembra que tengo preparada una apia gris y acabaré de hecho ya la hembra la he quitado para que ayude a cebar los pichones que termine y esa hembra irá a retirarse os cuento mi gilguerito ahora veremos otros dos hijos que tiene por ahí la hembra en el nido problemas con el que he tenido esta pareja me tiraba los pichones recién nacidos me los he encontrado todos los días en la bandeja uno o los dos o uno luego a la noche otro he sufrido mucho estaba a punto de morirse dos veces les daba calor los volvía a meter y gracias a que la hembra es una muy buena hembra no sé si es que los tiraba porque limpiaba el nido porque el macho los tiraba porque a la hora de salir se les enganchaba no tengo ni idea porque encima es un nido exterior y me los encontraba ahí siempre donde está el brócoli ahora mismo ahí me los encontraba digo que barbaridad pero bueno ya van tirando tienen ya pues nacieron en el 15 tendrán pues 5 días 5 o 6 5 días 6 y ya van tirando estos ya han prestatado sus pajaritos sus hijos una preciosidad han salido y ahí está con la segunda apuesta otra de las hembras que me ha querido muy bien y vamos estoy muy contento con esta pareja y no le forzaremos más aquí hemos tenido nacimientos acabo de tirar bueno creo que los tengo por aquí los huevos mirad aquí están las cáscaras de aquí de la bizcochera ya veis que están ahí pues aquí ya hemos tenido nacimientos tenía 5 huevos los 5 están pisados los jilgaritos cuando quiera que se animen han hecho el nido de la hembra y el macho lo deshizo más ahí tenemos al jilgarito y al otro en el nido no se ve no se ve la hembra haciendo el nido el macho cuidando a los pájaros son mistos estos son los mistos que le pasé esta pareja nos sacó y mirad los mistitos a ver que mágicos que se ven ahora están en el nido y el padre los cuida estas son las hembras que he retirado bueno que he retirado y esta pía gris es la que echaré con el blanco está descansando aquí seguimos destetando esta también la segunda puesta el macho con los pichones por ahí y la hembra veis lo malo de criar con los nidos de balcón fijar el fondo esto luego hay que limpiarlo muy bien para evitar focos de infección pero eso es por criar con los nidos de balconcillo de acuerdo una de las pegas que tiene y aquí tenemos toda la retaila de pichones de este año de timbrados vamos a ver si puedo ponerlos mirad los moñas que es hijo del blanco timbrados el timbrado blanco que hay por ahí es que voy he metido el móvil dentro de la paloma que lo veáis y es un hueso de asipia grande y tal vamos a dejarlo que ahí están pero fijaos se me cae el móvil perdonad eh fijaos que cantidad de menos mal que aquí están bien y aquí ahora el momento que estos ya los separen abriré también esta grande la abriré con las hembras y todo y los machos los llevaré a otra jaula y esta aquí se quedarán todas las pichones y todas las crías pues así veis amigos así sufriendo pues sufriendo un poquito por el temporal que he tenido por el general me ha ido me está yendo muy bien y ya poco más criaré este sufrimiento pues por culpa de esto ya veis que gilguero mamacito este ya se ha comido el año pasado de hecho ahí lo tenemos ahí lo tenemos el hermano mayor digamos del año pasado y veremos a ver los primeros hermanos y estos que voy a probar este año pues probaré con los primeros que hemos visto del rojo mosaico probaré a pigmentar esos a ver que tal salen a ver que tal salen pigmentándolos estos los dejaré los mixtos son los mismos que se ha la hembra es la misma del año pasado la Isabela con el mismo gilguero veremos a ver que resultados obtenemos y aparte pues esto seguimos trabajando los mosaicos seguimos trabajando los mosaicos y digo poquito a poco no tenemos prisa llevan una mañana alguno que lo he parasitado esta mañana a todos las crías alguno ha echado una volada esta mañana y está cansado de té por suerte no se ha fastidio ninguna pluma eso ya es buena señal es lo que tener cuidado en esta época que se pigmenta que no se fastidien plumas porque si no entonces no los voy a llevar a concurso ni mucho menos pero para probar hay que ir mirando hay que ir perfeccionando y no descarto en un día llevarme esta gama a concursar pero de momento no hasta que no tenga la seguridad de que podemos hacer algo bien y aprendamos sobre todo es para aprender tenemos que aprender entre todos y ayudarnos y entre todos conseguiremos disfrutar de este hobby y tener cosas bonitas y que nos gusten la verdad es que esto es para todo ahora que veo mucho mal rollo por ahí con el tema de silvestrismo de tal de pájaros de aviarios enfrentados yo humildemente muestro lo que tengo humildemente os digo como yo hago las cosas que no significa que sea la correcta o no yo os enseño como yo lo hago y como a mi me funciona otra persona la verdad de otra forma le funcionará mejor o peor pues claro yo tengo dos amigos que por ejemplo yo no cambio los huevos el otro si que los cambia y el otro hace lo que se acuerda cuando se acuerda entonces y a los tres nos está yendo francamente bien o sea cada uno tiene su método y esto quiere decir que esto es un hobby sano que tenemos que aprender entre todos y disfrutarlo sobre todo juntarnos y disfrutarlo entonces amigos quedo a vuestra disposición os voy a dejar el correo abajo apuntado y si queréis mandarme fotos de vuestros pichones vídeos o lo que sea estaré encantado de recibirlo y lo pondré en mi canal lo pondremos para que todos podamos disfrutarlo igual que yo os enseño lo mío también quiero que me enseñéis lo vuestro quiero que me ayudéis también a decir oye pues mira he aprendido esto y he sacado estos pollos y haciendo esto pues perfecto y será lo que todos queramos compartir alguno tendrá cuatro pollos otro tendrá uno y yo tendré ocho pues ya está y cada uno es humildemente lo que tenga que sacar y eso es lo que hay que hacer disfrutarlo y compartirlo un saludo amigos